¡Dame! 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 ¡Dame, güey! ¡Dame! ¡A la marca, dame la llave! ¡Dame él! ¡Cáldese, cáldese! Debe estar moviendo una cosa. Las políticas están demandando o están reclamando la votación de un agente del sistema. Que son de Juigalpa, por cierto. Vos decís que son de Juigalpa. Ellos andan en sus credenciales, que son de otro lado de la región. Lo presentaron en el Consejo Electoral, en la Junta. ¿Ellos andan en funciones aquí? Ellos andan en funciones. Están amparados en la ley electoral. ¿Y aquí hay algún sistema penitenciario cerca de Cuapas? Usted lo conoce mejor que yo, Marvin. ¿Que pertenece a Cuizalán? Sí. Ellos son funcionarios militares. La ley dice, los militares pueden votar donde se encuentran en servicio. ¿Pero aquí no hay servicio? ¿Pero aquí no hay servicio? Eso lo entendés vos, yo no. Eso hay que preguntárselo a ellos. Al Consejo Electoral, ¿por qué les permite también? Eso pregúntenselo a ellos. ¿Ustedes consideran que ellos hicieron legal esta votación? Sí, lo hicieron legal. Porque solo pueden votar una vez en el país. Cualquier ciudadano puede votar solo una vez nada más. Es legal. Es legítimo ese voto. ¿Quién se lo niega? ¿Cuántos agentes vinieron a votar? ¿Vos se lo niega? No, no, no. ¿Alguna fuerza política se lo niega? ¿Cuánta gente vino a votar? No, eso es preguntárselo a la Junta, a mí no. Pero iban en su camión. Y yo ando prestando un servicio. Como transportista ando prestando un servicio. Eso no hay ningún problema. ¿Me impide la ley electoral eso? Entonces. Muchas gracias. Que pueden votar los policías nacionales, dice. No dice los que están cuidando el sistema penitenciario. Yo soy la candidata del Pli Mayra Sándigo, ¿verdad? Y denuncio ese. Que ganen legalmente porque nosotros los Pli vamos a ganar legalmente. Que no anden con esas sanganadas detrayendo gente de otro lado. ¿Por qué les permitió la ley votar aquí? Protestando unos ciudadanos sobre la votación de los votos. A una denuncia pública ahorita de la señora candidata alcalde del Pli de Cuapa, la señora Mayra Sándigo, porque ella incitó a la gente y un ciudadano me pegó una pedrada. Aquí pueden ver, pueden observar una pedrada que me dio por incitación que hizo la señora Mayra Sándigo. Entonces yo estoy haciendo una denuncia pública ahorita para que sea procesada esta señora. Yo voy a ir a la Policía Nacional a hacer la denuncia oficial, porque producto de esa excitación a la violencia que hizo esta señora, un ciudadano me dio una pedrada en la cabeza. La verdad es que no sé por qué esta señora. Ellos, el sistema penitenciario, están movilizados aquí. Ellos tienen derecho, según la ley, a votar en la junta más cercana donde están movilizados. Y la ley se los permite y yo no sé cuál es el problema de esta señora. La ley se los permite y yo no sé qué creo me dio. CC por Antarctica Films Argentina